de la mañana con siete minutos. Gracias por estar en sintonía del diez cuarenta de AM Radio Mujer, el único sexto sentido de la radio en ausencia del doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya, y esta semana vamos a tener la semana especial del cáncer gástrico, el día de hoy lunes vamos a hablar de las generalidades del cáncer gástrico, te invito a que participes por las líneas telefónicas treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, también por el por internet en triple W punto radiomujer punto com punto MX, doy la bienvenida al equipo que hace posible que esta señal llegue hasta tus hogares, Antonio Orejel en controles, prenda tapia en líneas telefónicas y César Paz en asistencia en producción en cámaras. Vamos a dar inicio, comunícate o por el chat, también ya vamos a estar ahí, también saludos a Austin, Texas, por el noventa y cinco punto uno que nos escuchan, comuníquense en el quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve, para que estén presentes, también si tienen alguna duda, aprovechen al especialista que tendremos el día de hoy. Él es el doctor Benito Sánchez Llamas, él es oncólogo y aparte colaborador amigo ya de este programa de Quiero Vivir. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias a usted. Es su programa, doctor, usted es el especialista, vamos a hablar ahora de qué es el cáncer gástrico, el cáncer de estómago. Ok, bueno, es un tumor que ha ido en incremento, es sumamente importante hablar de este tipo de neoplasias, ¿no? El cáncer gástrico, el tumor de estómago, representa la segunda causa de muerte en tumores de forma general en el mundo, sin embargo, en México representa la quinta causa de muerte en varones, la cuarta causa de muerte, perdón, en varones y la quinta causa de muerte en mujeres. Es una enfermedad que en el mundo desarrollado ha ido descendiendo su incidencia, sin embargo, en los países en vías de desarrollo parece ser que no solo no ha descendido, sino que se ha incrementado esta incidencia y seguramente, como hablaremos después, tiene que ver con formas del estilo de vida y la dieta, ¿no? Esta enfermedad pues se ha asociado a diferentes factores de riesgo y seguramente no podemos dejar de hablar de una bacteria que es un vacilogram negativo llamada helicobacter pylori, uno de los centros de estudio más importantes en esta neoplasia y la dieta, por supuesto que la dieta rica en grasas, la dieta rica en sal ha sido asociada también a un incremento en la incidencia de esta enfermedad. Yo creo que si no hay sal, no hay sabor en la comida. Así es, sin embargo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los países orientales como Japón, es que tienen una incidencia altísima de cáncer gástrico y esto está directamente relacionado a su dieta. Los japoneses comen muchos alimentos, sobre todo todas las carnes, es muy saladas, ¿no? Ellos utilizan una manera de conservar su carne, que es la ponen en sal para secarla y evitar pues que se descomponga. Entonces, esta ingesta tan alta de sal se ha incrementado a un aumento en el riesgo de esta enfermedad, además de que ellos utilizan muchos alimentos ahumados. ¿Qué ocurre con estos alimentos ahumados o incluso con algunos alimentos enlatados? Bueno, los alimentos ahumados y enlatados contienen una alta cantidad de nitratos. Son sustancias que se han asociado a alteraciones en la mucosa, en la parte interna del estómago. Hay mucha preocupación por el mundo occidental, por los alimentos enlatados. Sin embargo, si nosotros comiéramos alimentos enlatados, la cantidad de nitratos no se llega a comparar jamás a la que podría contener un alimento ahumado. Es decir, si nosotros ingerimos una vez a la semana una lata de atún, una lata de sardinas, jamás llegaremos a estos niveles de nitratos que se consideran tóxicos o inductores de una alteración en la mucosa gástrica, ¿no? Yo creo que más bien es la dieta conjugada, una alta ingesta de grasas, una alta ingesta de sal, una alta ingesta de alimentos ahumados y una alta ingesta de productos enlatados, lo que podría finalmente aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Esos son los factores que están mencionando? Este sería uno de los factores de riesgo relacionado a la alimentación. Otro de los factores importantes importantísimos, pues sería el tabaco. Indudablemente el tabaco es responsable, pues, de una gran cantidad de substancias tóxicas que se producen con la combustión del mismo. Probablemente el tabaco sea responsable del 70% de todos los tumores en cualquier parte del cuerpo. Y el estómago, pues, no es la excepción, ¿no? ¿Por qué hay más incidencia en los hombres? Bueno, tiene que ver también con la mayor incidencia de tabaquismo en los hombres, también con la mayor ingesta de grasas y de sal, y creo que tiene que ver también con una dieta menos sana. La mujer es más consciente de una alimentación sana, come más frutas y verduras, más antioxidantes. Este tema también, la baja ingesta de frutas y verduras y de antioxidantes se ha asociado a un incremento en el riesgo. ¿La fibra es buena? Sí, por supuesto. La fibra tiene más impacto en el cáncer intestinal, pero también, también se ha visto que una dieta rica en fibra disminuye gradualmente el riesgo de padecer esta enfermedad. Perfecto. ¿Qué otra cosa debemos de saber más? Si es nuevo para nosotros, acabamos de escuchar lo que es un cáncer gástrico. Bueno, recordar que los factores de riesgo más importantes son la infección por helicobacter, helicobacter pylori, que hablaremos después de de esta bacteria, una ingesta rica en sal, grasas, en alimentos ahumados y el tabaquismo. Probablemente estos sean los factores de riesgo más importantes. Pues si alguien en casa fuma, no tiene buena alimentación o no cuida su alimentación, creo que este es el programa indicado también para que lo escuche y sepa más acerca de esto que es el cáncer de estómago. La mañana con diecinueve minutos estamos de regreso en este tu programa Quiero Vivir en Ausencia del doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya, que de hecho le mandamos un saludo porque está ahorita en quirófano, va a operar y a él y a todo su equipo que están muy al pendiente también de la de sintonizar el diez cuarenta de AM. Vamos a continuar, tenemos esta semana especial del cáncer gástrico, nos acompaña el doctor Benito Sánchez Llamas, él es oncólogo y estamos hablando de las generalidades sobre este cáncer, el cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico. Antes de salir de la pausa, doctor, nos dijo tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera es la mala alimentación, o no cuidarse lo que comemos. La segunda, el fumar y el tercero es si se tiene el helicobacter pylori. Ahora yo pregunto, ¿todos los que tienen el helicobacter pylori lo van a padecer? No, es muy importante primero pues tratar de explicar qué es el helicobacter pylori, hablamos muchísimo de él, pero hay que describir, se trata de una bacteria, es un vacilo gram negativo, que se convierte en un saprófito, es decir, en un germen que vive ahí sin infectar. A mí hábleme, así como este, como el sarro que se le pegan los sartenes o algo así. Se convierte en parte, digamos que de la flora que se encuentra en el estómago de manera habitual. El helicobacter pylori fue descubierto por un patólogo y un gastroenterólogo australianos hace exactamente 20 años y fueron galardonados con el premio Nobel de medicina en el 2005, gracias a este descubrimiento. Este vacilo, vacilo gram negativo, se encuentra presente aproximadamente en el 70, 80 por ciento de la población general. Hay un estudio mexicano incluso muy interesante que se hizo en aproximadamente 11 mil pacientes y se incluyeron niños, adolescentes y adultos. Los resultados fueron muy sorprendentes porque en niños menores de un año se encontró hasta el 10 por ciento de positividad para esta bacteria. En menores de 25 años se encontró presente hasta en el 50 por ciento y en mayores de 25 años presente hasta en el 80 por ciento. Lo que quiere decir, pues que aproximadamente en mayores de 25 años el 80 por ciento tendrá positividad para el helicobacter. El helicobacter no es una sola bacteria. Esta bacteria tiene diferentes subtipos. Lo que hemos visto es que aproximadamente solo el 10 a 20 por ciento de los que tienen la bacteria van a desarrollar algún síntoma relacionado con una úlcera gástrica. 10 a 20 por ciento solo desarrollan síntomas relacionados con una úlcera gástrica, con gastritis. Y solamente el 1 por ciento desarrollará finalmente un cáncer gástrico. Entonces, tener helicobacter pylori no significa que vamos a tener la enfermedad. Sin embargo, es un foco rojo en donde tenemos que enfocarnos a tratar de desaparecer esta infección que sí se asocia en el 20 por ciento a una enfermedad de gastritis o úlcera gástrica, ¿no? Sí, es bueno aclararlo para no este generar como dijo le traigo helicobacter y voy a padecer o voy a tenerlo. Así es, porque entonces se empieza a ver una psicosis colectiva, ¿no? Como gran parte de la población tiene úlceras asociadas a helicobacter pylori, podríamos entrar en este pánico y pensar que el helicobacter pylori finalmente desarrollará cáncer gástrico y no es así. Solo el 1% de todos los pacientes infectados por esta bacteria desarrollará realmente un cáncer gástrico. Yo siempre creo que este tipo de enfermedades es multifactorial. Si nosotros tenemos el helicobacter pylori, pero además comemos una dieta rica en sal, rica en grasas, comemos poco, poca fruta y verdura, pocos antioxidantes y además fumamos, bueno, de alguna manera estamos sumando todos estos factores de riesgo, ¿no? Claro, y luego decimos que porque a mí, ¿no? Así es. Si nada más me fumaba cinco al día, puede ser. Otra de las cosas, doctor, ¿qué más debemos de saber? O sea, ¿qué otro es hereditario? Bueno, no es hereditario aunque existen algunos síndromes hereditarios. Nosotros siempre hablamos que el cáncer en general es una enfermedad genética, pero nos referimos a que el problema fundamental reside en los genes. Es decir, hay genes de predisposición al cáncer gástrico y hay algunos síndromes hereditarios, pero no representan más que el dos por ciento de todos los casos. La mayoría de los tumores no tienen que ver con la herencia, sin embargo, sí con algún gen de predisposición. Otra vez sumamos los factores de riesgo, alguien que tiene una predisposición genética o un polimorfismo. ¿Qué significa tener un polimorfismo? Que tenemos algunos genes que son como reparadores o genes de defensa en el organismo, que tienen una alteración, su función está alterada y no son capaces de revertir alguna alteración en el estómago. El estómago es un órgano que tiene diferentes capas. La capa, digamos que más superficial, que es la mucosa, es la que se altera con la acidez excesiva, con los periodos de ayuno prolongado, con la infección por licobacter pylori. De manera normal, el organismo es capaz de reparar un daño en la mucosa. Cuando tenemos una alteración en un gen reparador, pues este daño no se repara de manera adecuada. Si este estímulo anormal persiste, pues seguramente provocará primero una gastritis, después una úlcera gástrica. Si esto persiste, irá causando una transformación de las células normales de la mucosa hasta que pudiera desarrollarse un cáncer. ¿Cuánto tiempo tardaría en eso si no se atiende a tiempo? Bueno, estas son enfermedades que no ocurren, digamos que de un día para otro. Se ha determinado, y esto, bueno, es muy difícil determinarlo de manera específica, pero en algunos estudios, sobre todo en Japón, se cree que para que una enfermedad que empieza como una enfermedad benigna se transforme, pueden pasar hasta 10 años, ¿no? Es decir, nos da oportunidad, pues, de detectar a tiempo esta enfermedad y tratarla, ¿no? Los casos familiares que ocurren sobre todo en Japón y asociados a algunos síndromes familiares, bueno, en eso sí, cuando hay antecedentes de más de un familiar directo con cáncer gástrico, pues hay programas especiales para determinar de manera temprana si existe alguna alteración que podría predisponer a esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hace rato que hablábamos que en Japón es alto el índice de personas que padecen esto por su mala alimentación o porque comen cosas ahumadas con mucha sal y todo. Entonces, aquí es diferente, ¿puede tardarse más? Sí, bueno, nuestra población, creo que es una población occidental, no tiene el riesgo de Japón, por ejemplo, o de Chile. Sin embargo, es importante, pues, tener mucho cuidado con estos factores de riesgo que dijimos, pues, que se asocian a la enfermedad, ¿no? Sí, también, bueno, creo que algo importante es saber cómo es nuestro estómago, cómo funciona. Antes de ya de repente hablar de un cáncer gástrico, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo te voy a cuidarlo? Así es. Ahorita que nos está diciendo. El número de casos en el país, la verdad es que no es despreciable, es un número importante. En años recientes se reportan alrededor de 8 mil casos nuevos de la enfermedad, ¿no? De los cuales alrededor de 6 mil 500 fallecen de la misma y esto tiene que ver, pues, con detecciones tardías. Desafortunadamente, esta cuestión cultural médica nuestra no es muy buena y entonces no acudimos a los primeros síntomas, sino hasta que la cosa se vuelve ya intolerable, ya que probamos miles de terapias automedicadas, es cuando acudimos, pues, al médico, ¿no? ¿Hay algo que se sienta o es simplemente el dolor como si fuera una gastritis o, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Sí, los síntomas inicialmente son muy específicos de esta enfermedad porque pueden ser solamente plenitud gástrica, la plenitud gástrica es como poco y me lleno muy rápido, ¿sí? Ay, ¿no es bendición esa? Esto lo llamamos plenitud gástrica, puede ser un síntoma de que algo está mal en el estómago, por supuesto la sensación de agruras, de gastritis, de dolor localizado en la parte superior del abdomen, puede ser un signo, un síntoma de una enfermedad probablemente inicialmente benigna, pero que si siguen, persisten por años, podrían transformarse a una enfermedad maligna, ¿no? Ok. Cuando la enfermedad ya se presenta un verdadero cáncer gástrico, bueno, ya los síntomas constitucionales ya son más marcados porque existe pérdida de peso, puede haber crecimiento del abdomen, ¿no? Aumento del perímetro abdominal, puede haber incluso vómito con sangre y otros síntomas más severos, pero la mayoría de las veces inician como síntomas muy inespecíficos relacionados a un trastorno de gastritis o una úlcera gástrica. Perfecto, por eso es importante acudir al médico en cuanto se sienta algo raro. Así es. Ay, yo pensé que eso de que se te iba el hambre. No. Uy, imagínate que si uno se pone a dieta y así. Bueno, vamos a la pausa, pero regresamos con más de este tema, te invitamos a que te comuniques al treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres o por triple W punto radio mujer punto com punto MX. Gracias Delia, te mando un saludote. Vamos a la pausa y regresamos. ocho de la mañana con treinta y cinco minutos estamos de regreso en este tu programa quiero vivir en ausencia del doctor Gilberto Priego. Mi nombre es Grecia Moya y estamos hablando el día de hoy de las generalidades del cáncer gástrico con el doctor Benito Sánchez Llamas. Él es oncólogo. ¿Dónde podemos contactarlo? Bueno, en el núcleo de especialidades oncológicas, en el treinta y cinco sesenta y tres treinta cero tres y treinta y treinta y qué? Treinta y cinco sesenta y tres treinta cero tres y treinta y cinco sesenta y tres treinta cero dos. Treinta y cinco seis tres treinta cero tres y treinta y cinco seis tres treinta cero dos. Ah, perfecto. Y este, bueno, ahí atienden. Ese es un núcleo oncológico y bueno, somos un equipo multidisciplinario que nos dedicamos exclusivamente, pues, a ver esta enfermedad, ¿no? Desde el diagnóstico, los programas de detección oportuna y tratamiento de la misma. Perfecto. Silvia Martínez, hablando ahorita de helicobacter, nos llama y dice, tuve helicobacter pylori y ya aquí tratado, y ya aquí tratado, pero siempre siento un malestar al terminar de comer, me inflamo. ¿Usted qué opina? Bueno, es importante cuando alguien ha tenido helicobacter pylori, estar seguros que desapareció la infección, es una bacteria multiresistente, incluso los esquemas actuales son esquemas triples, que a veces son un poco pesados porque incluyen un antibiótico, meprasolados y saltas y alguna sal de bismuto, y hay que estar seguros que la infección desapareció, pero además si los síntomas persisten, es muy muy importante hacer una endoscopía, la endoscopía es este estudio en donde se mete una cámara, un tubo con una cámara y nos permite tener una visión directa, porque a veces estas enfermedades pues se asocian a alguna alteración anatómica, puede haber por ejemplo una hernia yatal, que es un desplazamiento del estómago hacia la parte interna del tórax, y esto está condicionando que haya reflujo de ácido gástrico constante, y eso puede dar estos síntomas, entonces siempre es importante acudir con un especialista, en este caso un gastroenterólogo, quien podrá hacer un estudio para determinar cuál es la causa de estas molestias. Y ahora vamos, ¿cómo se diagnostica el icobacter? Bueno, hay diferentes maneras de detectar esta bacteria, existen métodos directos, por ejemplo, como mencionamos, la endoscopía, en donde se tiene una visión directa y se toma una biopsia, y el patólogo analiza y ve estructuras de esta bacteria, esa es probablemente una de las maneras más efectivas, ya que nos permite además ver cómo está la estructura del estómago. Sin embargo, esta bacteria puede determinarse por sangre, a través de una reacción de polimerasa en cadena, se puede determinar una substancia que nos habla de la presencia de esta bacteria. También hay una prueba rápida a través del aliento, que a través de un método, digamos que de oxidación, nos permite saber si está la bacteria presente. Creo yo que el método más seguro y más eficaz en pacientes que tienen muchos síntomas gastrointestinales, pues sería la determinación del icobacter a través de una biopsia gástrica. ¿Qué exámenes se tienen que hacer para diagnosticar el cáncer? Para hacer diagnóstico de cáncer, de igual manera en alguien que tiene síntomas es imprescindible hacer una endoscopía. Antiguamente hacíamos estudios radiográficos, hacíamos un estudio, todavía puede ser útil en algunos casos, un estudio varitado, se le da un trago de vario, que es una substancia que pinta el esófago y el estómago, y luego se toma una serie de radiografías y nos permite ver cómo se desplaza este medio de contraste a través del esófago y el estómago y si existe algún defecto de llenado. Este es un método indirecto para ver las estructuras del esófago y el estómago, sin embargo hoy en día creo que hacer una endoscopía es sumamente sencillo, nos permite tener una visión directa, pero además nos permite tomar biopsias de zonas sospechosas. Entonces cuando alguien tiene estos síntomas de los que hablamos, plenitud gástrica, dolor en la parte superior del abdomen, muchas agruras, es importante acudir con un gastroenterólogo endoscopista, hacer una endoscopía, una vez que se localiza una lesión sospechosa, se toma una biopsia y el diagnóstico preciso se hace a través de una biopsia gástrica. ¿Hay alguna edad? Bueno, no, el cáncer gástrico se puede presentar a cualquier edad, sin embargo es una enfermedad que sí tiene una incidencia mayor relacionada con la edad, es decir, la mayoría de los pacientes que tienen icobacter pylori y que desarrollan úlceras gástricas y por lo tanto que se transforman en lesiones malignas son mayores de 50 años, aunque hemos tenido cánceres en menores de 30 años, que son tumores muy, muy, muy agresivos, ¿no? Entonces yo creo que el grupo de mayor incidencia y a mayor riesgo es el de mayores de 50 años. De los de 30 será por, ¿por qué pasa? O sea, son raros, de todos modos hay que cuidarse, ¿qué debemos de hacer? Sí, en este grupo de pacientes muy jóvenes seguramente la alteración fundamental tiene que ver con una alteración en algún gen que impide que estos mecanismos reguladores controlen la acidez del estómago, ¿no? Porque no es muy común, pero sí lo vemos cada vez más frecuente en hombres muy, muy jóvenes. ¿Qué más debemos de saber del cáncer, doctor? Bueno, yo creo que hay que recordar que estas enfermedades se han multiplicado en los últimos años, es una enfermedad del siglo XXI y que sí hay maneras de incidir en su presentación. Yo creo que el mensaje fundamental debe ser el tabaquismo aumenta la incidencia de esta enfermedad, una dieta rica en sal, rica en grasas, rica en alimentos ahumados, incrementa la incidencia de esta enfermedad y cómo podemos contrarrestar, pues justo con una dieta sana, rica en frutas y verduras, rica en antioxidantes naturales. Es importante hablar de este tipo de cáncer, en lugar, no sé, cáncer de mama, cervix, que están casi en los primeros lugares, o sea, el de estómago sí hay que hacer hincapié. Como mencionaba yo, la incidencia en nuestro país representa casi ocho mil casos nuevos por año y de estos seis mil quinientos se mueren, lo que quiere decir que es una, un verdadero problema de salud pública. Indudablemente hay neoplasias más frecuentes, pero bueno, representa el cuarto lugar en hombres y el quinto en mujeres, no es una enfermedad que tenemos que darle la espalda, creo que hay que conocerla, hay que saber de ella y nuevamente insistir en que una parte fundamental de la curación es la detección oportuna, si nosotros hacemos nuestros chequeos periódicos, si acudimos de manera temprana cuando tenemos síntomas, seguramente curaremos más pacientes de esta enfermedad. Sí, hay que hacer mucho hincapié en estas cifras para serlo consciente. Berta Campos dice, ¿el helicobacter es lo mismo que la sobrepoblación bacteriana? No, el helicobacter es un vacilo bien específico, bien identificado hace 20 años, que se asocia pues a alteraciones en la mucosa gástrica. La sobrepoblación bacteriana, existen bacterias normales que son esenciales para la digestión y estas bacterias pueden en ocasiones proliferar, aumentar su número, pero no son bacterias que podrían tener un papel patógeno, es decir, no causan ninguna ninguna enfermedad. Ok, vamos a ir a la pausa, bueno, y creo que es importante hablar del helicobacter otra vez, porque bueno, Gisela tiene una pregunta al respecto. Magnate, muchas gracias, dice felicidades por el programa, gracias Magnate, te mando un fuerte abrazo, este, por ahí hay un pendientillo de unos tecitos, ¿eh? Pero saludos, Magnate. Ocho de la mañana con cincuenta minutos estamos de regreso en este tu programa Quiero Vivir en Ausencia, el doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya y el día de hoy, bueno, estamos en la semana especial del cáncer gástrico, hoy con las generalidades, todo lo que debes de saber para, bueno, acerca de esta enfermedad. Gisela dice, me detectaron helicobacter hace tiempo y me dieron helicobilis, pero los antibióticos me hacen vomitar por mi estómago tan sensible, me da miedo tomar el helicobili, helicoblis, ¿qué opina? Helicoblis. Bueno, la situación es que efectivamente es un tratamiento pesado, ¿no? Como mencionamos, es un, el tratamiento hoy en día es un tratamiento triple, sin embargo, es necesario para poder erradicar esta bacteria. De hecho, la idea de que ahora sea un tratamiento triple es justo porque con los tratamientos, con monodroga o con un solo medicamento, no lograbamos erradicarlos. Curiosamente, este malestar, estos síntomas, pues están asociados a la propia enfermedad por el helicobacter. Entonces, al desaparecer, al contrarrestar esta enfermedad, estos síntomas van a mejorar. Ahora hay diferentes tipos de antibióticos que se pueden utilizar, algunos sí son muy agresivos, pero se pueden utilizar menos agresivos. La combinación, digamos que más común, incluye también dosis muy altas de algún inhibidor de la bomba de protones, el más conocido es omeprazol, pero puede ser pantoprazol, este, y se utilizan dosis muy altas, entonces, esto ayuda de alguna manera a contrarrestar el efecto del, del antibiótico, ¿no? Algunas otras combinaciones utilizan, además de las altas dosis de omeprazol o pantoprazol, el gel, un gel que también recubre la mucosa, que tiene bismuto, sales de bismuto, como el pepto bismol, y ayudan a contrarrestar todos estos síntomas. Yo creo que hay que hacer un tratamiento efectivo, ¿no? Gracias. Vamos a, a tocar este tema de helicobacter pylori, con el doctor Gilberto Priego, que él, pues, es gastroenterólogo, para hablar detalladamente de todo esto, y este, también que no se asuste la gente, ¿no? Así es, yo creo que hay que ser reiterativos con, con el tema, y dejar todas las dudas bien claras, ¿no? Exactamente. Luis Pérez, gracias Luis por llamar, tengo hernia y atal y reflujo, ¿es necesario operarme? Ya me quitaron la vesícula. Bueno, la, el, el, el reflujo debe también clasificarse por grados, cuando el reflujo es severo, cuando las medidas generales, antirreflujo no funcionan, hoy en día se pueden realizar cirugías muy seguras, incluso por la paroscopía, es decir, abren solamente una parte muy pequeña, meten una, una cámara y unas pinzas pequeñitas, y a través de la paroscopía se puede hacer una cirugía antirreflujo, con muy buenos resultados, pero este es como el último paso de las medidas antirreflujo, ¿no? Recordemos pues que el, el reflujo va erosionando parte pues del, del esófago y terminan también causando úlceras importantes, entonces, lo que tiene que es, que hacer es ser evaluado por un gastroenterólogo endoscopista, determinar el grado de reflujo, ver si efectivamente ha hecho todas las medidas antirreflujo, y si no funcionan, tendrá que operarse. ¿El tratamiento en cáncer gástrico es la operación, quitar, extirpar? El, el cáncer, sí, definitivamente el, el tratamiento con intento curativo es la cirugía, ese es el tratamiento, hay algunos otros tratamientos como la radioterapia, la quimioterapia, que en realidad son tratamientos complementarios, pero el tratamiento más importante para el cáncer gástrico, sin duda, es la cirugía, hay diferentes tipos de cirugía, cuando el tumor se localiza solamente en la mucosa, se puede hacer una cirugía conservadora de estómago, una mucosectomía amplia, pueden hacerse gastrectomías parciales, es decir, solamente quitar parte del estómago, pero dependiendo de la localización, de la extensión, de la profundidad del tumor, bueno, la mayoría es necesario hacer una extirpación total del estómago, sin embargo, bueno, se, se reconstruyen de alguna manera con intestino, estómagos digamos que artificiales, por llamarlos de alguna manera, y pueden hacer una vida completamente normal con ciertos cuidados, ¿no? No importa dónde se aloje, no importa dónde esté, o sea. No, depende mucho la localización, recordemos pues que el, que el estómago tiene una forma como de una bota licorera, este más o menos, no, no bota de calzado, no, una, una bota licorera, entonces, depende mucho si se encuentra localizado de manera proximal o distal del tamaño, de la profundidad, hay muchos factores que determinan qué tipo de cirugía debe, debe recibir, ¿no? Pero, dice, es quitarlo. Induablemente, el tratamiento. Es muy radical, ¿no? El tratamiento más importante es la cirugía, y bueno, de esto seguramente también tendrá que hablar el doctor Priego, que él es el experto cirujano, de qué tipo de cirugía debe recibir cada paciente, ¿no? Bueno, esta semana sí hablaremos de lo que es el diagnóstico, el tratamiento, y todo lo que conlleva en lo que es cáncer gástrico. Hoy quisimos abordar las generalidades, todo lo que la gente debe de saber y conocer más, como por ejemplo, el alto índice que hay entre hombres y mujeres, y que no hay que dejarlo nada más, o dejar de verlo para irnos por cáncer, por cérvix, por próstata, por otros, ¿no? Sino que también es importante. Las conclusiones, doctor, extiéndase, desplayese, ya va a terminar el programa. Bueno, yo me gusta terminar siempre, pues, con una reflexión. Evidentemente, el cáncer es una enfermedad que va en incremento, pero que sí podemos contrarrestarla. Yo creo que la parte fundamental es lo que nos deja esta plática, es que sí podemos incidir en disminuir esta enfermedad. Primero, detectan, disminuyendo el riesgo, comiendo de manera saludable, disminuyendo la ingesta de sal, dejando el tabaco. Creo que esas son cosas en las que podemos incidir de manera directa, y por supuesto, haciendo un diagnóstico temprano. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, detectamos de manera oportuna la infección por helicobacter, podemos contrarrestarla. Recordar, pues, que el éxito de los tratamientos en cáncer está directamente relacionado al momento en que se hace el diagnóstico. Entonces, hay que invertir en salud, hay que acudir con médicos profesionales, con médicos especialistas que puedan detectar de manera temprana esta enfermedad y ofrecer un tratamiento curativo. Una más de helicobacter, de Alma Rosa, dice, ¿cómo se puede detectar el helicobacter? ¿La inflamación es un síntoma? Bueno, si tenemos síntomas repetidos en el estómago, en la parte alta del abdomen, podría estar relacionado con helicobacter pylori. Recordemos, hay tres maneras de detectarlo. Una es a través de una endoscopía y una biopsia. El patólogo nos reporta la presencia de helicobacter pylori. Hay forma de hacerlo a través de una muestra en sangre, ¿sí? Y también a través de una muestra en aliento. Esto se puede hacer en laboratorios que tengan la posibilidad de hacer esta determinación, ¿no? Doctora, hay una pregunta. Los, el automedicarse, el estar tomando pastillas o las vitaminas o los cosas así o los, ¿cómo se le llaman? Antiácidos. Antiácidos, gracias. ¿También pueden afectar? Por supuesto. Yo creo que esto lo que hace es retrasar un diagnóstico oportuno. Nuestra cultura es muy dada a la automedicación. Yo creo que tenemos que nuevamente invertir en salud. Cuando hay signos o síntomas, hay que acudir pronto al especialista. Seguramente nos saldrá más barato que estarnos automedicando, ¿no? Claro. Y además podremos detectar de manera oportuna alguna enfermedad. Y prevenir, o sea, demasiadas cosas, gastos emocionales. Así es. Físicos y de todo, ¿no? Sus datos, doctor. Bueno, Núcleo de Especialidades Oncológicas al 3563-3002 y 3563-3003. Yo soy el doctor Benito Sánchez. ¿Tiene algún correo? Mi correo es S-A-N. S-A-N. Las tres primeras letras de mi apellido. S-A-N. Ajá. Llamar por teléfono al 3563-3003 o terminación 02 o sanjam98 arroba gmail. Yahoo punto com. Yahoo punto com. ¿Nada más? Nada más. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Gracias, Antonio Orejel. En controles a Brenda Tapia en líneas telefónicas. A César Paz en asistencia en producción. Al doctor Gilberto Priego le mandamos un fuerte abrazo y que todo salga bien en la cirugía que está haciendo. Y le mandamos también un saludo a todo su equipo. Gracias, Edith. Gracias, Aidee. Y gracias también a Delia por haber estado en el chat. Mi nombre es Grecia Moya y se quedan a continuación con un programa más de Mundo Mujer con Mónica Ramírez. Gracias.